Me hiciste infeliz Soy un hombre que perdona lo que sea menos un desliz Igual París, sin la Torre Eiffel seguirás siendo París Aquí no vuelvas, please No te necesito, lo que necesito es Tiempo pa' olvidar, copa baja, bebé Y algo va a este mal porque me voy a enloquecer Tiempo pa' olvidar, copa baja, bebé Y algo va a este mal porque me voy a enloquecer Backy, backy, backy G Dame tiempo, de esto salgo Esto solo es un trago amargo Duele pero puedo soportarlo No te olvido pero voy a superarlo De eso yo estoy segura El tiempo todo locura Cualquiera se desgasta Con tu distancia tengo, con eso basta Primero yo, segundo yo, tercero yo La prioridad de ahora en adelante Yo antes tenía en un bebé sal Ahora solo quiero Tiempo pa' olvidar, copas pa' beber Y algo va a este mal porque me voy a enloquecer Tiempo pa' olvidar, copas pa' beber Y algo va a este mal porque me voy a enloquecer Se te olvidó recoger todos los besos que dejaste aquí Decía a la gente realmente que no eras pa' mí Y no lo vi Yo solito solo me jodí Solo fuiste el tiempo de reloj que perdí Pero me acuesto y recuerdo tu cuerpo en la cama De nuevo el insomnio me llama ¿Cuántas veces me hizo un drama? No vale la pena llorar por una persona que no ama Me hiciste infeliz Eres un hombre que perdona lo que sea menos un desliz Igual París sin la Torifel seguir haciendo París Ya no vuelvo aquí No te necesito Lo que necesito es Tiempo pa' olvidar, copas pa' beber Y algo va a este mal porque me voy a enloquecer Tiempo pa' olvidar, copas pa' beber Y algo va a este mal porque me voy a enloquecer Porque me voy a enloquecer Ya no sé qué hacer pa' olvidarte Dímelo Vicky, 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 G Abrame a ti Tiempo pa' olvidar, be de Cádiz, para el mundo